Nos vamos a Carlos Cazares para ver el empate de Agropecuario en condición de local 1-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero Ezequiel Parnizari Parnizari gol para el 1-0 de Agropecuario ¡Sos viejos, Germancito! Sí, ¿no? Parecía como que... Me fui mucho tiempo atrás esos relatos recordados Bueno, se iba a quedar con un hombre de menos Central Córdoba porque era expulsado Jonathan Bay Parecía que la cosa se le iba a complicar todavía más ¡Miren el reloj! A ver 49 minutos y fracción Centro al área Segunda jugada La pelota queda bollando No logra sacarle la defensa de Agropecuario Y Pablo Ortega a los casi 50 del segundo tiempo Termina dándole un punto de oro A Central Córdoba de Santiago del Estero Festejo del equipo de Colioni Que terminó empatándole sobre él ahora Uno a uno Agropecuario de Carlos Casal